Yo estoy fuera de las redes sociales desde hace ya dos años Bueno, vamos a comenzar a hablar Es un experimento social Mi experimento social O sea, tu experimento es un experimento antisocial No, mi experimento social es estar fuera de las redes sociales Tengo dos años ya así Era muy asido Obsesivamente ha sido a las redes sociales Pero empecé a darme cuenta de que Si yo, si eso como medio de trabajo No me reportaba la cantidad de tiempo dedicado Entonces pudiera más bien dedicárselo a hacer música O a componer o a trabajar en otras cosas Que a lo mejor, digamos, me dieran más Más dividendos Ok Por decirlo de alguna manera Aunque sea artístico O sea, el rollo es que Yo me preocupaba mucho por Por responderle a todo el mundo Ajá Y cuando tú ya tienes saturado el Facebook Pues obviamente tienes que empezar a leer Cada cosa que te escribí Y llegó un momento que me estaba oliendo loco Sí, pero qué cómico La saturación generalmente de la gente con las redes sociales Es una saturación que tiene que ver con El odio, las discusiones Las cosas estúpidas No quiero más fotos de gatos, etc Tú fue que ya yo no puedo seguirle respondiendo DMs a la gente No, porque además me pasaba Lo curioso fue que cuando corté O sea, las cuentas están abiertas Yo las sigo usando En cuanto a que Si hace falta que esté algo Demasiado puntual lo hago Por el cumpleaños de mi esposa o algo así A lo mejor pongo algo Pero trato O sea, para mí eso hoy en día Es casi como veneno Para mí Yo llegué a la definición De que las redes sociales Son realmente la hoguera De las vanidades modernas Ahora, en tu caso Y es importante para quien Quizás no te reconozca inmediatamente Tú eres cantante Y mejor que no lo haga Cantante de Sentimiento Muerto Una banda que Ayer, anteayer, terminé de ver El drama Mentory Sobre Fito Pai Que sacaron en Netflix Yo vi partes Mi esposa lo vio completo Pero yo vi pedacitos Porque hay algo Que a mí Coño, no me termine Gustavo Fito Y Fito no produjo El primer algo Sí, pero eso no significa Que por eso me ha gustado Todo lo que él hace No, no, más bien Creo que tienes una opinión Que va más allá Era de El Espectador O sea, tuviste que trabajar con él No, no Un tipo encantador O sea, esa experiencia Hay que pensar que en un Fito Exactamente Y de hecho así fue El contrato discográfico Vino a posterior De ese De ese concierto De el El primer encuentro De rock Iberoamericano En 1986 Este Nosotros éramos unos Peladitos Pero con ganas De hacer cosas Y muy Muy Ahorita que Que te lo estaba comentando De De Muy Inspirados Por Por la actitud Digamos De De la música Combativa El combat rock De De Clash Ok O sea, sentimiento Tenía parte de eso Y Y bueno Y Y eso De alguna manera Pues Fue como que El 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 motivo principal De que uno fuera Entonces trabajaste con Fito El tipo Trabajamos con Fito Muchacho Encantador Muy Lúcido en su conocimiento De la música Porque desde muy Niño O sea En el entorno De la producción Del disco Yo quedé fascinado Con él Y me encantó Trabajar con él Pero tengo que Reconocer Históricamente Que nosotros Acabamos de pedir Que cambiaran Al productor Del disco Porque el productor Original era Andrés Calamaro Imagínate Pero Andrés Calamaro Era otro chamo Igual que Que Fito Digamos Son más o menos Contemporáneos Y Calamaro Estaba más loco Que Fito O sea En aquel momento No nos entendimos Yo hoy en día Lo veo en perspectiva Y digo Como hubiese sonado Ese disco Producido por Calamaro Bien interesante Pero ¿Por qué no se pudo hacer? Porque Calamaro tenía la visión De Esto es una banda De dos guitarras Vamos a trabajarlo Como Rolling Stone Que no sé qué Vámonos para allá Y nosotros Y nosotros Éramos muy celosos De lo que hacíamos A pesar de que Reconocíamos Que no éramos Unos virtuosos Como Eran unos chamos Además Y sabíamos Que éramos Unos chamos Que no éramos Unos grandes Virtuosos De ningún instrumento Y además De Venezuela Es decir No tenías La tradición musical Que puede tener Un músico argentino Que claro Te dice Que puede Echar chapo Es decir Aquí había música Claro que sí Y mucho mejor Que muchos lugares Pero Música que se quedaba Siempre dentro de sus fronteras Es decir Salía muy poco Salía un cantante lírico Teresa Carreño Para dar algunas luces Pero no es el hecho De que por ejemplo Mercedes Sosa Era una mujer Que caminaba América Latina Y la conocían En América Latina Completamente Y los latinos Podían decir Si tú has escuchado Mis discos Entonces Calamaro Hubiera sido Un sonido distinto Sin duda Pero O sea No sé Esa es una línea temporal Que siempre va a quedar ahí Como Qué hubiese pasado Si Calamaro Hubiera realmente Producido ese disco No No iba a suceder Por muchas razones Que ya están En la historia Pero por lo pronto Hoy en día Tú me dices A mí Mira Vas a trabajar Con Calamaro Y eso sería La hostia O sea ¿Por qué? No por El personaje Que él hoy en día es Porque en aquel momento Ya era una persona Pues conocida Y famosa Estamos hablando De 1987 ¿Ok? Para ese momento Era un chamo De veintipico de años Igual que Fito Tú vas a saber Qué estigma Sentir Lo mismo que sientes tú Cuando alguien te dice Coyo yo te voy a ti Mate Coco Exactamente Diste en la clave Entonces Yo Bueno Yo no tengo problemas Con la nostalgia Lo que sí tengo Problemas Es cuando O sea El capítulo De Sentimiento Muerto Duró aproximadamente En mi vida Duró La adolescencia O sea La pubertad Y parte de la adolescencia Hasta los veintisiete años ¿Ok? Que ya hasta los veinticinco Se supone que ya Ahí no hay más nada Que hacer O sea Ya de ahí para adelante Tú tienes Tú Lo que Absorbiste Como esponjita Los primeros siete años Tienes El siguiente paso De seguir absorbiendo Pero empezar A cuestionar Algunas cosas Después Tienes ¿Contra qué te revelaste En la adolescencia? Si es que te revelaste Contra algo O contra algo Que simplemente Rechazas Más que revelarse Por buscar problemas Claro, claro Porque a veces Empiezas a saber No tanto lo que quieres ser Sino lo que no quieres ser Exactamente Ahí va Ahí llegamos Es un periodo muy de eso O sea Los grandes En grandes biografías Son tipos que ya A los veintipico años Sabían que querían ser Y lo que no querían ser Eso es insólito Ahora La mayoría Incluso gente grande También Gente que lo logró Si te habla de En esa etapa Me di cuenta Que no quería ser tal cosa Exacto Entonces ya tú tuviste Y tú pasaste por Una etapa O sea sentimiento Fue un momento importante De tú me dices Puerta adolescencia Y ese momento De saber Que es lo que no quiero ser Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que como lo conversaba En estos días Porque Con pingüino Que tocaba conmigo Y yo le digo Mira Yo me di cuenta De que había Metido Como que todo eso En una caja Lo había amarrado Y lo había Le había puesto Todos los candados Posibles Y no quiero Porque es que Si no No iba a avanzar Pero El tema De la nostalgia Lo que Para cerrar Eso Es que El último sentimiento Fue una manera De Hacerle una ofrenda A Cayallo Claro Desde un punto de vista Musical Con los temas Y tal Y recordar un poco Eso Sacame la espinita Y que íbamos a hacer una vuelta Y no la hicimos Y eso sucedió En el 2003 2004 ¿Ok? Que viene a ocurrir Que fue en la terraza Del 16 10 años 11 años después De De la disolución Luego viene El reencuentro con Cayallo No 12 años 12 años 12 años después Fue Hice lo del último sentimiento Ok Casi que redondo Porque si te pones A ver si son Casi 12 años ¿Y un susto O estabas claro De que iba a haber Una masa De gente No Estuvo muy bueno Este Hubo otro tipo De situaciones Pero lo que Mi objetivo ¿Cuál era? La ofrenda Cayallo La La Escusa Para que nos viéramos De nuevo Los miembros Originales Y ver si Eso daba pie A que hiciéramos Más cosas Pero ¿Qué es lo que pasa Con Sentimiento Muerto? Que a diferencia De bandas Admirables Como Desorden Público Que se han mantenido Todos estos años Raca 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 Yo digo que ellos son Como un acorazado de guerra Un barco así De esos Bichos que tú La vida Les lanza De todo Y esos bichos Van Raca Raca Eso es muy admirable Este Y yo lo vi de cerca Lo vi de cerca Porque Horacio Y Capliz Capliz Es padrino De mi hijo Alejandro Ok O sea Es mi compadre Hoy en día Lo puedo decir Y yo le tengo Muchísimo aprecio A Capliz Es un tipo Muy claro Sus cosas Y Horacio Como cantante De una banda Tan importante Como Desorden Público Siempre ha sido Algo Fascinante Para mí Cualquier cosa En la que Horacio me dice Mira que tenemos Una canción Que se llama Mirándonos Eso fue en el 2006 Creo Por ahí Y queremos Grabarla contigo Y yo bueno Dele Vamos a dale Y entonces Grabamos la canción Y terminé de gira Con Desorden Público Una gira nacional Invitado Nada Exclusivamente A cantar esa canción Con ellos Y eso fue un honor Para mí Porque ahí es cuando Yo le digo Chamo Me da pena Decirte esto Pero yo estoy Descubriendo Desorden En el 2006 No en los 80 Cuando Porque en los 80 Yo escuchaba Desorden Pero no era Que estaba pendiente De cada cosa Porque en ese momento De la adolescencia Y en el momento Musical Que tenía Cada banda Es que cada quien Andaba Era metido de cabeza En qué es lo que Estás haciendo Pero además Eso generó Que cada quien Sonara distinto Yo no miraba Para los lados No sé si me entiendes Yo estaba viendo Era para allá Claro Pero eso generó Además que cada quien Sonara distinto A mí a veces Me parece ahorita Que cuando no puedo Distinguir entre una banda Y otra venezolana Siento que Estos hermanos Estos panas Están escuchando demasiado Me ocurre Ajá Y cómo no caer En la trampa De la nostalgia Reuniendo una banda Como sentimiento Muy mal A la cual Todo el mundo Le va a pedir Este Mano fría Y tú dices Hermano Tengo estos temas Porque creo que Eso es algo Lo que yo sentía Con los píxeles Cuando yo te vi Con los píxeles en vivo Creo que en Navidad Desordenadas O más adelante Que estaban ustedes Estaban nomás te Que por cierto Estuvo bueno ese show Ese show estuvo increíble Yo lo vi El otro día lo vi Dije Ese show estuvo increíble Y cuando Voy a los píxeles Yo tripié Pero O sea Porque además El sonido me recordaba Cositas Pero no las lograba ubicar Y cuando empecé A ver tus influencias allí Y lo que ustedes Estaban jugando Y yo decía Que sabroso pana Si haber tenido una carrera Tal Y de repente decir Ya pero vamos a ver Hasta este rockabilly Por aquí en el fondo Vamos a ver Este surf rock Por aquí quizás Entra Pero vamos a meterle ahora Y es una cosa Que con los comediantes Se llama el derecho a fracasar Cuando un comediante Llega a cierto nivel de fama Y no lo digo por mí Es algo que dice Chappelle Dice Yo a lo que más le tengo miedo Es que me quitan El derecho a fracasar Y para poder yo Construir una rutina Cualquier rutina de comedia A diferencia de ustedes De los músicos Nosotros tenemos que probar En vivo O sea nosotros podemos Estar en el estudio Ustedes pueden estar en el estudio Y dicen bueno ya está el disco Ajá Y ustedes no necesariamente Tienen que tocarlo en público Para saber Que Si puede gustar o no Si puede gustar o no Porque para ustedes Está redondo Este es el tema Ok De repente en público Se dan cuenta Que hay un solo de guitarra Que surge una vez Que a la gente le encanta O que yo aquí meto Una frasecita musical De un bolero viejo Y la gente se ríe Ok Pero Nosotros Tenemos que probar El material en vivo Y La gente siempre está esperando Chappelle Bueno Chappelle Va a partirla hoy Obviamente Y Chappelle Quiere hablar De un temita Que tiene en la cabeza Pero que todavía No sabe por dónde Lo va a sacar Y eso implica Que va a tomarse 15 minutos Ok Que ese chiste Cuando esté listo Eso va a ser Un chiste de tres Pero para poder probarlo Exacto Tú tienes que hacer 15 Y tienes que fracasar En algunos momentos Claro Y Me ponía a pensar Eso en tu caso De no Te quitan El derecho a fracasar Pero si el derecho a probar El derecho a ir reinventar El derecho a algo nuevo Entonces Claro Tienes el drama Yo quiero Ve que vamos a hacer Consentimiento Pero Yo quiero pararme En una tarima Y que la gente Me pida los mismos temas Y que cuando yo diga Tenemos una cosita nueva La gente haga que Ok Ahí vamos de nuevo A una parte De esta conversación A mí esa frase De Ay porque Esa es la música De mi época A mí me choca Cuando yo digo Esa vaina Tu época es aquí Ahora ya Ahorita Estás viva Tu época es ya Es ahorita No importa la edad Que tengas Que carajo Estás hablando Como Pero coño A la vuelta De la esquina Digo Es que Aunque yo No sea un tipo Naturalmente nostálgico Porque mi nostalgia Va de otras cosas Mi nostalgia Va de De otro tipo De temáticas Pero no De esa De la música De Ay que Si voy a ir a ver Rolling Stone Y no tocan Satisfaction Que me devuelvan Mi Bolívar ¿Me entiendes? O sea No voy por esa Por esa parte A mí me gusta Que los artistas Propongan cosas De que sigan vivos De que sigan creando cosas ¿Por qué? Porque La conciencia De una persona A esta edad A esta edad A esta edad A esta edad Eso va cambiando Se va expandiendo Tú vas Vas conociendo Nuevas cosas Quieres Plantear El registro De De tu De tu evolución O de tu carrera Entonces claro Hay partes que A mí me gusta Es la Manos frías Por ejemplo Ay pero si no toca Manos frías Siento que me está Estafando Porque yo pagué Para venir a escuchar Eso Entonces en virtud De eso Yo no tengo Problemas En satisfacer La nostalgia De esas personas Pero si En el espacio Que ya de 20 años Que tengo Con los píxeles Tengo el derecho A ser libre Todos los sentimientos Y los píxeles O sea Con todo lo que Tú pudieras Estar haciendo Ahorita ¿Qué carajo? ¿Por qué has perdido Tanto tiempo De que no estás Haciendo todavía Más música? O produciendo Otras cosas Claro Pero también Está la visibilidad Porque por ejemplo Habrá gente que No sabía que En un momento dado Hiciste música Para teatro La gente no sabe Que Stuart Copeland Después de Arde Police Ni que produje Los inquilinos Una banda Que le hice Traje como Productor musical De Los inquilinos Una banda de rock Por eso Y la gente no sabe Por ejemplo Que Stuart Copeland La gente piensa Bueno Police El que siguió fue Steam Y Andy Somer Y Stuart Copeland Han compuesto música Y sigue girando De películas Y de cine Y de documentales Y han tenido Producciones propias Y ahí vamos al siguiente punto Ajá Ya ha hablado De la nostalgia El tema de la nostalgia Sí Hay personas Que quieren Escuchar las canciones De sentimientos Pues señor No hay problema Vamos a armar un show Y vamos a hacer una gira Para que usted tenga La oportunidad De disfrutar Esas canciones Muy bien Y por tanto Me pone aquí Ok O sea Dando y dando Tampoco es que Por amor al arte Nada más Ok Muy bien Excelente Porque también Es un negocio Que ese es un tema Que es importante O sea La música Hoy en día Con todo este Saperoco Después de De la debacle De la industria musical Se ha tenido que Reformular toda esta cuestión Y ahora con la entrada De la inteligencia artificial No sabemos ni siquiera Para donde va a parar El trabajo de un artista ¿No? Porque yo puedo sentarme Y si soy buen programador Le voy a decir A la inteligencia artificial Samplea la voz de Pablo Le hablo dos minutos A la computadora La computadora Samplea mi voz Ok Ahora Escríbeme una canción Que tenga estos sentimientos Y esto Y entonces Me escribe Claro Pero razón de más Para que La presencia del músico En vivo Como nunca va a ser valorada Porque vamos a estar Percibiendo a nivel mediático Cine Animación Textos Audio Música Etcétera Con la duda De Cuánto de esto Es producto De un ser humano Y cuánto Ahorita estamos todavía En la duda De cuánto es la interfase Por ejemplo Cuando uno oye A Bad Bunny Tratar de cantar Con José Feliciano Tú dices Hermano Ustedes tenían que haber ensayado Porque ese acústico La gente se lleva la impresión De que Bad Bunny No sabe cantar Creo que Creo que Todo el que le tiene rabia Que dice Bueno pero cuánto de esto es sampleo Cuánto de esto es filtro Cuánto de esto es tal Se sintió reivindicada Creo que en realidad Lo que ocurrió es que Había que sentarse a ensayar Un acústico Pero en todo caso Ahorita tenemos la duda De cuánto de lo que yo estoy escuchando Es el sampleo El filtro El afinador Pero ya ahorita Como tú lo acabas de decir En un año Vamos a tener la duda De cuánto de esto es humano Cuántas personas Están detrás de esta película Que estoy viendo Y cuántos son generados Solamente El músico en vivo O el artista en vivo El teatro Va a ser Un lugar donde tú vas a poder Estar absolutamente Seguro De que no te están jugando Burro mocho De que no te están jugando Burro mocho Ustedes comenzaron Haciendo algo Original para su época De lo que No se habla tanto Como se debería hablar Que yo creo que es Casi tan genial Como su música Que es el mercadeo artesanal Que ustedes hicieron Graffiti Franela Franela Move cassette Graba cassette Y mueve cassette Y que los mismos cassettes Se vayan moviendo Y que haya esta vibra De clandestinidad En lo que estamos haciendo Que la vía original Pero ustedes supieron Darle vuelta y fuerza a eso Ok Y hay algo que quiero Dejar en claro Yo O sea Cayallo y yo En ese sentido Mirábamos de maneras Muy distintas Nuestra realidad O sea Y hablo de Cayallo Que en paz descanse Porque Primero que resultó Yo soy familia Somos familia Primos lejanos No, no Mi papá me dice Pero chico Pero si Cayallo es familia Tú Yo me enteré Pues que Mi familia es así De loca Después Después de todo lo que pasó Tú dices Oye por cierto Familia tuya Por cierto Familia tuya Con sanguíneo Claro Eso explica Porque yo tenía Tantos sueños Con la familia Troconi Pero bueno Independientemente Volviendo al asunto El cuento es que Sentimientos Sí Es no solo la música El otro día Alguien me paró En la calle Y me dijo Yo los busqué A ustedes Porque vi los grafitis El solista Pasa lo siguiente Yo mando Para el carajo A todo Lo que es el rock Entre comillas Y digo Mira voy a hacer Lo que salga De todo este proceso De duelo De un proyecto de vida Que se fue a pique Pues que fue Sentimiento muerto Y empiezan a salir Canciones Como Desearía ser Canciones Si tú escuchas Biorritmos Te das cuenta Que es un disco Absolutamente Desprejuiciado Y transparente En el sentido De que no O sea Son relatos De varios momentos Pero es muy Muy caleidoscópico Ese disco O sea No es que es un disco De rock O no es que Tú puedes decir Bueno es un pop rock Tiene una canción De un blues de salón Como Otra noche solitaria En Bogotá O tiene una canción Como La decisión correcta Dedicada al aborto O sea Hay una serie De vainas En ese disco Que 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 eran Lo que yo estaba viendo En ese momento Tenía una amiga Que tenía un problema Con Bueno Que iba Que iba a hacer Y que Podía yo aconsejarle ¿Me entiendes? ¿Cuál es la decisión correcta? La decisión correcta La tiene que tomar ella No yo ¿Y qué es lo que es correcto? Yo puedo Tener una opinión Frente a ese tema Y frente a los otros temas De la agenda 2030 Claro De lo ¿Me entiendes? Tienes unos temas Pero independientemente de eso Cada quien Tiene que Asumir su barranco Y asumir su responsabilidad En las decisiones Que toman la vida Y ahí es donde empieza La verdadera felicidad Y la verdadera libertad No hay otra manera Me hablas de este disco Y ahí hay otro tema Que es que Yo no soy el mismo chamo Antisistema Rompan todo Etcétera Que arrancó Ya tú tienes una experiencia Vista Cuando haces ese disco Yo no soy ese chamo Antisistema Primero porque ya no estoy Con Alberto Con Callao Ya no estoy en ese proyecto musical Que se defendía a sí mismo Dentro de esa conducta Pues por una parte Y por otra parte Yo quiero Demostrarme Que soy músico Que soy compositor Que amo la música Por la música Para mí hay solo dos tipos De música La buena y la mala La buena es la que te deja algo La que después Que tú la escuchaste Te dejó algo Te llenó algo Se conectó contigo Por algo O te hizo sentir Una vaina sabrosa ¿Me entiendes? Sí señor Claro ¿Me entiendes? O sea Epa Ahí te comunica algo ¿Me entiendes? Claro ¿Me entiendes? O sea Epa Ahí te comunica algo ¿Me entiendes? Esa es la buena música Y esa buena música Hay hasta en el reggaetón Y que me haga Caer encima un poco gente Pero no me importa Claro que la hay Pero esa Probablemente hay que buscarla Con más Con más Se consigue Pero digamos Hay que entrar Bajo la superficie A mí me parece que el disco De Zetangana El madrileño Que tiene temas De reggaetón Urbano Es un discaso Pero es un tipo Que está dispuesto A irse a trabajar Con Calamaro Que está dispuesto A irse a trabajar Con un músico tradicional Pero también Es un tipo Que estuvo trabajando Con la Rosalía Y ayudándola A encontrar un sonido Particular Entonces de nuevo Buena música O mala música Exacto Por una parte Y por otra parte Está el tema De que claro Tú como artista Dices bueno Que voy a plantear Toco los temas De mis experiencias Vitales Como una especie De biografía O de una oda A mis vivencias Que a mí me choca eso O sea Me choca tener que hablar En función De lo que es mi vida Viene también A colación El tema De por qué Me choca El rollo Narcisista De las redes sociales ¿Me entiendes? O sea Esa parte No la soporto Eres más del tema Que de las experiencias No De lo anecdótico De que Exacto Me prefiero más Algo Que me haga pensar O que O que me conmueve Una vaina Entonces Es difícil Hacer una buena canción Hoy en día En ese sentido Este Por ejemplo Esta canción De ahorita Que viene a cantar Aquí a Caracas Como quieres Que te quieran Rosario Rosario Que canción tan hermosa Y que bien Ejecutada Su manera de cantar Todo Y entonces Claro Esto lo está diciendo Un rockero No Pero lo está diciendo Un músico Alguien que ama La música Más allá De esta cosa Pero a mí Lo que me preocupa Es que Como artistas Estamos cayendo En qué es lo que Puede funcionar A nivel mediático Qué es lo que Se puede hacer viral O sea Hay una serie Condicionantes Que terminan Echando a perder Todo el trabajo Artístico Y eso Me ha pasado En varios momentos De mi vida En sentimiento Teníamos mucha presión Con ese tercer disco Con biorritmos Yo tenía una gran presión Encima Porque era Mi primer trabajo Solista Y con los píxeles Que ya viene siendo La tercera etapa Que es la que ha sido La más prolongada De mi vida Yo le he dedicado Más vida Más tiempo de vida A los píxeles Que a sentimiento muerto O a mi trabajo Con mi carrera Como solista Los píxeles Se ha llevado Una tajada Muchísimo más grande De mi tiempo De mi trabajo Y es la que menos Me ha reportado Algún tipo de dividendo Pero Ya me ha pasado Que voy ahí Paso un carrito Y el chofer del carrito Epa píxel ¿Qué pasó? Y yo Aparecimos en el mapa Internacional O sea Por fin Después de veintipico De años Y de todo el trabajo Que hemos estado haciendo Aparecimos Bueno Vamos a echarle pichón Y vino la pandemia Entonces estamos Estoy por una parte Retomando el trabajo La nueva propuesta De los píxeles Estoy en conversaciones Con mis compañeros De sentimiento muerto Para ver Si hacemos una vuelta De la banda Este La viabilidad De eso Quiero decir De los miembros originales Y bueno Y hay otros proyectos Que yo tengo por ahí Engavetados Hace tiempo Porque son más complejos Y son temas más delicados Son canciones de salsa Que yo compuesto Merengues Otro tipo de música Que nunca le he encontrado salida Entonces Bueno Hay gente que me dice No pero Véndesela a fulano A lo mejor sí Pero La única vez Que yo intenté hacer eso Fue con una canción Que se llama La última lágrima Que Que a mí me parece Una canción hermosísima Pero Se la ofrecí A Servando y Florentino Creo que no les gustó Porque no me pararon Ni media bola Y Y hasta ahí llegó Y después A las payasitas Nifunifá Que me rescataron A mí En el aeropuerto De Bogotá Yo me quedé sin real Me atracaron Me quitaron toda la plata No sé qué Y tenía que regresarme A Caracas Y no tenía plata Y me fui para el aeropuerto Estoy en el aeropuerto Prácticamente viendo ¿Qué voy a hacer? Voy a perder el vuelo No tengo para pagar El impuesto salida Que no era gran dinero Pero no tenía Ni siquiera para eso Y yo para pedir Para mendigar Me cuesta muchísimo A mí Esa parte Eso sí O sea Yo prefiero Pasar hambre Que está mendigando O sea ¿Y las payasitas Nifunifá te vieron? Cuando veo Las payasitas Nifunifá Caminando Y dije Auxilio Auxilio ¿Entiendes? Entonces Yo en agradecimiento A ellos Les regalé una canción Que tampoco grabaron Entonces yo digo ¿Será que me toca a mí Que mis vainas Tengo que grabarlas yo? Sí O esa canción Cumplió un propósito Para que desarrollaras algo Que termine saliendo En otros lados Porque hay mucho material Que uno se encuentra Y dice Yo nunca hice este chiste Pero fíjate que esto suena A lo que hice después Uno no sabe Para quién trabaja En el momento En que está trabajando Directamente Si es para uno Si es para los demás O para qué Es lo que estás haciendo Pero tú no puedes dejar De hacerlo Entonces tienes Todos estos proyectos Y cómo te planteas El tipo Que eres ahora Es decir ¿Qué te va A agregar El hecho de haber pasado Entonces por todas Estas experiencias Por la astrología Por la paternidad Y por el país Porque esa es la otra Y bueno Y hay otros proyectos Que yo tengo por ahí Engavetados hace tiempo Porque son más complejos Y son temas más delicados Son canciones de salsa Que yo he compuesto Merengues Otro tipo de música Que nunca le he encontrado salida Entonces Bueno Hay gente que me dice No pero Véndesela a fulano A lo mejor sí Pero la única vez Que yo intenté hacer eso Fue con una canción Que se llama La última lágrima Que a mí me parece Una canción hermosísima Pero Se la ofrecí A Servando y Florentino Creo que no les gustó Porque no me pararon Ni media bola Y Y hasta ahí llegó Y después A las payasitas Ni fu ni fa Que me rescataron A mí En el aeropuerto De Bogotá Yo me quedé sin real Me atracaron Me quitaron toda la plata No sé qué Y tenía que regresarme A Caracas Y no tenía plata Y me fui para el aeropuerto Estoy en el aeropuerto Prácticamente viendo ¿Qué voy a hacer? Voy a perder el vuelo No tengo para pagar El impuesto a salida Que no era gran dinero Pero no tenía Ni siquiera para eso Y yo para pedir Para mendigar Me cuesta muchísimo A mí Esa parte Eso sí O sea Yo prefiero Pasar hambre Que está mendigando O sea ¿Y las payasitas Ni fu ni fa te vieron? Cuando veo Las payasitas Ni fu ni fa caminando Y dije Kiki Kiko 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 Auxilio Auxilio Entiendes Entonces Yo en En agradecimiento A ellos Les regalé una canción Que tampoco grabaron Entonces yo digo ¿Será que me toca a mí Que mis vainas Tengo que grabarlas yo? Mejor dicho Hay gente que no se acuerda Quién es el tipo Que comisionó el Quijote O a quién le dedicó El Quijote Se levantó un poco Para que le pagara la edición Pero Uno sabe que es un conde Que es un duque Pero uno sabe Quién es el Quijote El Quijote sobrevive El tipo que Hay que jalarle Para que publicara la vaina No Y yo creo que ahí Tienes algo bien sabroso Mira Quiero cerrar Pero Hay un Hay tembita que quedó En el tintero Que tú dijiste un momento dado Que con respecto a la promoción Tú y Callayo Tenían dos puntos de vista Distintos Que cuando se hablaba De esa publicidad artesanal Ustedes eran muy distintos No Éramos distintos En cuanto a visiones De qué hacer Con Sentimiento Muerto O sea Llegó un momento En que Vamos a seguir tocando En bares Y yo no quería Ya estaba mamado En los bares O sea No es que no me guste Tocar en un bar Porque con los Pixels Tengo 20 años haciéndolo Eh Sí Y quizás Ese fue el castigo Ah Lo quiere tocar en los bares Ese fue el castigo Ese fue el precio a pagar ¿Por qué? Porque Bueno Porque yo Con Sentimiento Quería llegarme hasta Japón O sea Yo quería ir a tocarle A los japoneses La música de Sentimiento Muerto Cosa que no se logró En su momento La música de Sentimiento Muerto